Bueno, y leíamos en medios nacionales, también Andrea lo trató en la radio, el caso de Benja Equisa, sus papás son de aquí, de la ciudad de Tandil, pero no viven en esta ciudad, de hecho están esperando esta nota para viajar aquí a la ciudad de Tandil. Benja, lo decíamos, es un niño con altas capacidades y sus papás nos van a contar qué fue lo que le sucedió. Bienvenida, Soledad, Andrés y Benja a Informadísimas. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Bueno, Soledad, contanos un poco sobre Benja, cuántos años tiene y de esto que, supongo en un principio les habrá llamado la atención para bien porque él tiene una alta capacidad intelectual. Exacto. Bueno, Benja tiene 7 años y en realidad, bueno, nosotros comenzamos con este camino y llegamos a un psicodiagnóstico justamente por ahí con todo lo contrario que uno imagina de afuera. Empezamos a tener problemas justamente con el sistema educativo, con la ciudad de Benja al sistema educativo. Al revés de lo que uno pensaría, ¿no? Mirá qué rápido, entiende todo, agarra los números todo rápido, le va fantástico. ¿Cuál fue el problema? En realidad nosotros, desde que Benja nació, siempre, más que nada Andrés, mi marido que tiene hijos más grandes, siempre decía que iba como muy rápido y muy avanzado. Yo, como mamá primeriza, lo veía normal y como nunca me gustaba comparar con otros chicos. O sea, todo lo que Benja por ahí iba haciendo antes, a los 6 meses empezó a hablar, al año y medio dejó los pañales, todas esas cuestiones las tomaba, nada, un alivio como mamá. Claro, las naturalizabas. Claro. Y bueno, cuando Benja empieza Sala de 3, Benja en ese momento ya leía y ya hacía cuentas. En Sala de 3. ¿Cómo? En Sala de 3. En Sala de 3. Todo eso lo fue aprendiendo solo porque nadie le enseñaba. O sea, un día se levantaba o miraba algo y decía, bueno, ahí viste tal cosa. Iba haciendo por, o sea, muy autónomo en el aprendizaje. Claro, es un autodidacta. Sí. Claro, exacto. Todo eso lo fue incorporando y lo fue adquiriendo solo. Y a nosotros obviamente nos llamaba la atención de dónde sacó o preguntas, ¿no? Desde muy chiquito preguntas mucho más avanzadas, mucho más complejas, que no alcanzaba una respuesta simple que se le puede dar a cualquier nene. Sí. Porque él sabía o que no le estábamos diciendo toda la información en determinadas cuestiones que por ahí uno como papá dice, no, no te puedo decir esto. Claro. Sobre todo de la muerte. Cuando hablaba de la muerte, él preguntaba cosas y eran cosas como que... Demasiado elevadas para su edad. Claro. Y bueno, y cuando empezó el jardín, obviamente él volvía, él empezó con toda la ilusión. Él fue a maternal también, pero es como que quería aprender. Entonces empezó a tener problemas con la maestra porque le decía, señor, ¿por qué volvemos a usar lo mismo? Si sabemos dónde van las tazas. O preguntar por qué los compañeros no hablaban o por qué algunos tenían pañales. Claro, él, con tres años, se veía raro. Claro. Se sentía. Ahora, sí, Soledad, no, porque digo, como para meternos de lleno en lo que nosotros conocimos a raíz de las noticias nacionales. Un fallo inédito en el caso de tu hijo. ¿Qué pasó? ¿Por qué ustedes tuvieron que acudir a la justicia? Bueno, todo esto, bueno, llegamos al psicodiagnóstico y cuando se evalúa, no se evalúa solo lo intelectual, sino también lo emocional. Entonces la condición de Benja daba, tanto intelectualmente como madurativamente, para avanzar de año. Claro. Entonces, como provincia de Buenos Aires no tiene contemplada las altas capacidades, entonces lo que hacíamos los papás era que los chicos rindan en capital y es lo que hizo Benja. Benja en el 2020, el año de la pandemia, cursó primero y segundo grado. ¿Con qué edad? ¿Con cinco? Claro. En provincia. Pero como en provincia no está contemplado esto, iba y rendía el examen en capital. Claro. Entonces, la manera legal que veníamos teniendo... ¿Cómo? ¿En capital sí está contemplado esto? En capital está contemplada la figura de alumno libre. En realidad hay un vacío legal y un gris muy grande con el tema de las altas capacidades. En el 2007 estaban incluidas dentro de la ley de educación y después, con una reforma que hubo, las dejaron de lado. Entonces, nosotros, la familia, nos encontramos... Porque no todos los chicos superdotados o de altas capacidades necesitan adelantar. Son casos puntuales donde acompaña la parte emocional. Es que es donde más se hace hincapié. Entonces, bueno, se rendía en cabo y volvíamos a provincia y se matriculaban. Nosotros en el 2020 hicimos eso. Volvimos con certificado. Bueno, el Ministerio de Educación, DIEGEP, o sea, la Dirección General de Escuelas, nunca respondió. Nosotros presentamos los papeles al colegio. El colegio lo eleva, porque es toda una jerarquía rígida, hasta que llega quienes tienen que resolver. Y no contestaban. Yo hice denuncias, reclamos, mandé mails. No contestaban. En el 2021 empiezan las clases y nosotros con Andrés nos negamos a que venja, repita. Primero porque psicológicamente era destrozarlo. Ya venía de una trayectoria muy complicada. O sea, venía sintiéndose muy mal él, con depresión. O sea, un chiquito. Porque vamos a contarle a la gente por ahí, en una escuela normal, cuando hay un chico generalmente que es el más inteligente, siempre el docente tiene que estar ahí brindándole otra actividad, porque si no se aburre. Otro tipo de atención, claro. Imagínate en una situación de un chico que además es un poco, es más que el más inteligente de la clase. O sea, eso es natural que un chico no quiera ir y se aburra. Claro. Yo creo que el docente tiene la formación. Yo creo que le falta la formación. Entonces, por ahí, desde lo que puede y lo que sabe, a veces por ahí termina siendo peor el remedio que la enfermedad. Por ahí, el docente piensa, este chico puede ser superdotado porque es el más inteligente. Y en realidad, la realidad es que el superdotado muchas veces es el peor alumno. Claro. O hay problemas de conducta que tiene. Exactamente. Claro. Y, Soledad, entonces, bueno, vos tuviste que recurrir a la justicia y qué fue lo que determina el fallo del juez Atencio. Claro. Bueno, en realidad lo que sucedió fue, bueno, Benja empezó tercer grado en el 2021. A los seis meses, cuando Benja ya llevaba medio año escolar transitando tercero, la Dirección General de Escuelas dijo, no, tiene que volver a segundo porque no tomamos en cuenta el certificado de CABA. Ajá. Empezaron a hacer unas justificaciones que no tenían. Una cuestión de jurisdicción. De jurisdicción, de, bueno, le digo, pero ustedes tienen que garantizarle, o sea, ¿qué pasa con él como nene? Bueno, en su caso, en su manera. El derecho a la educación por sobre estas cuestiones burocráticas. Lo que menos pensaron. Claro, y el derecho del niño y el derecho a, a ver, él no va a dejar de ser quien es pagando un costo altísimo porque una burocracia no lo permita. Claro. Entonces, o sea, es como que era totalmente ridículo lo que nos estaban diciendo y no, su postura fue firme. Entonces, recurrimos a Fabiana Robliano, que es abogada especialista en derecho del niño, y presentamos toda la documentación y ahí, bueno, salió el sorteo del juzgado y cayó en un juzgado penal. Entonces, porque tampoco hay juzgados. Claro, especializados. Claro, y nada, le cayó a Atencio y Atencio le dio lugar a la medida cautelar. El año pasado, entonces Benja quedó a resguardo, mientras se solucionaba la cuestión de fondo, que era el amparo que habíamos presentado. Benja pudo terminar y en este mes de marzo, Atencio, el juez dicta sentencia, obviamente estaba consolidada ya la aprobación del tercer grado de Benja, lo había aprobado. Bueno, dictó eso y además dictó un plan, o sea, le ordena al Ministerio de Educación que haga un plan pedagógico especial. Y ahí vino otro problema. Claro. Porque ellos no se opusieron a que Benja esté en cuarto, pero apelaron el plan pedagógico. Entonces, eso pasó a Cámara, y la Cámara terminó fallando a favor de nosotros, y nos dio la razón, esto fue hace, nada, dos semanas. Así que, bueno... Y ahora Benja, ¿dónde va a ir? ¿Cómo? Benja, ¿a qué grado tiene que ir? Benja está en cuarto grado ahora, y ahora es lo que estamos esperando y lo que estamos tratando de hacer. Tuvimos una reunión hace dos semanas con la Viceministra de Educación de Provincia de Buenos Aires, porque la idea nuestra es, a raíz de este fallo, poder hacer algo por esta minoría. Claro. Que es un 2% de la población. Claro, porque vos, a raíz de esto, imagínate, habrás encontrado con, bueno, otros chicos en la misma situación. Muchísimos. O sea, solo en provincia, muchísimas familias que están en situaciones sin un diagnóstico, que escuchaban o leían las notas y decían, a mí me pasa lo mismo con mi hijo. Entonces, nos damos cuenta de que están desatendidos los chicos en el colegio y las familias muy solas. Claro. Porque no es fácil transitar todo esto desde no conocer, desde no saber. Es difícil. O sea que, a ver, Soledad, lejos de cuando uno se entera, ese mirá qué bárbaro, este mi hijo, súper inteligente, con lo emocionalmente, que es lo más difícil también, como vos decías, emocionalmente maduro, que puede ser brillante en lo que él elija. O sea, todo esto, todo este transitar en la escuela, termina siendo perjudicial, un fastidio, que a lo mejor hasta ni quiera volver a la escuela a relacionarse con sus compañeros o con la maestra. Exacto. Termina siendo una... Termina siendo con consecuencias... Los rompen. O sea, se rompen y hay casos... Benja tuvo una depresión con cuatro años. Después hay chicos que les agarran unas crisis, hasta cosas gravísimas, intentos de suicidio, porque terminan... O sea, ellos... El sistema educativo les pide que cambien, que dejen de ser quién son porque no encajan ahí. Claro. Claro, pero digamos, es encuadrarlos en algo que los baja, los tira menos. Claro. En vez de potenciar todas esas capacidades. Claro, los tira menos y además los obliga a que ellos tengan que encajar a ver la superdotación. Se nace, no se forma. Es algo vitalicio. Seas brillante en un futuro y descubras algo o seas una persona normal que no hagas nada. Claro. Nunca dejas de ser superdotado. Claro. Porque es algo vitalicio las 24 horas de por vida. Se nace así, está científicamente comprobado. El tema es que el sistema educativo, tal y como está y cómo los trata, yo le decía al Ministerio de Educación, ustedes a una persona que está en una silla de ruedas, son chicos, no le dicen que educación física lo tienen que hacer que se levante y se vaya corriendo. Claro. A nadie se le ocurriría. Este tema que vos estás presentando, Soledad, bueno, recuerdo hace muchísimos años, Carmen Barbieri, figura pública con su hijo, terminó en que su hijo le pedía a la madre que no diga más eso porque la pasó muy mal, como que después terminan ocultando... Sí, o terminan siendo víctimas de acoso escolar también a raíz de esto. porque después todos se le reían como, ay, sos el superdotado. Digo, todas estas cuestiones, mirá desde cuándo estamos hablando y aún sigue igual. Sí, bueno, hay una, justo nosotros tenemos una agrupación de padres, ¿no? que, y hay una de las nenas que ahora está en secundaria y dice, no quiero, no quiero que me digan más nada, se sintió, no quiere hacer un plan pedagógico, no quiere ir a la escuela, está pasando una adolescencia recontra complicada y dice, toda la vida me hicieron sentir que era un problema, no quiero, o sea, quiere dejar de ser lo que es. Sí, lógico. Soledad, mirá, nos hemos quedado sin tiempo, me gustaría que nos cuentes cómo se llama ese grupo de apoyo por si alguien está escuchando o viendo la nota y bueno, tiene también a una criatura con estas potencialidades. Exacto. Abrazo Arcoiris se llama La Agrupación, están en Instagram, estamos en Instagram y en Facebook también, somos mamás, o sea, nosotros lo único que hacemos es contener desde nuestro lado, ayudarlos en temas por ahí que nosotros tenemos un camino recorrido y también estamos con Mensa Argentina, con la Secretaría de Educación Inclusiva, ellos capacitan a colegios de forma gratuita. Bien, y van a dar una charla, tenemos entendido. Sí, el sábado, el sábado 16 a las 17 horas en la municipalidad en Planta Alta, en realidad la idea es poder invitar a familias, docentes, directivos, psicólogos, psicopedagogos, todos los que estén interesados y contarles cómo se vive realmente desde el interior de una familia y sacar por ahí muchos mitos que se tienen y poder enrolar a la gente para que o se capaciten o se formen y poder allanar un poco el camino de los hijos. Exactamente. Soledad, bueno, vos sos de la ciudad de Tandil. ¿Cómo? Vos sos de acá de la ciudad de Tandil. Sí, sí, los dos, Andrés y yo, los dos somos de ahí. Los dos son de acá. Ahí está. Equiza, ¿verdad? No te escuché, ¿cómo? Decinos tu apellido, Equiza. Equiza, Andrés Equiza y es mi marido. Ahí está. Muy bien. Bueno, Soledad, sé que nos estuviste esperando para hacer esta nota, ya tienen las valijas todo armado, están viajando hacia la ciudad de Tandil para brindar esta charla y concientizar, ¿no? Creo que es lo más importante. Exacto. Bueno, que tengan un buen viaje, exactamente. Y muchas gracias a ustedes por el espacio y por ayudarnos a que se conozca un poco más. Sin duda. Por favor, gracias. Buenas jornadas. Soledad, Andrés Equiza son los papás de Benja, ellos son tandilenses, no viven aquí, están viviendo creo que en La Plata, si mal no recuerdo. Así es. Bueno, con esta situación que parece increíble, pero hace años que viene pasando esto, ojalá Benja sea el puntapié, como se viralizó este caso y fue a la justicia. Sí, se judicializó y a partir de ahí tuvo otra relevancia y también se ha puesto en esto, en ojos de la Dirección de Cultura y Educación, decir, bueno, a ver, nosotros no podemos aislar a este chico porque sea diferente, no lo podemos encajar por la edad cronológica que tenga cuando tiene otras capacidades. Entonces, el juez en su fallo dentro de los argumentos dice, desarrollen toda una temática y una cuestión pedagógica y curricular para este chico. Exactamente.